Gente de YouTube, video nuevo, y esta vez venimos con otra History Time. Sé que hace mucho tiempo lo estaban pidiendo, a gritos, a gritos, decían ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Volvés con otra History Time, Matías! ¿Qué está pasando con las History Time, Matías? Bueno, no está pasando nada, lo que pasa es que ahora volvieron. Matías, ¿por qué no te cortás el pelo? Porque todavía no pude. Pero vamos a hacer una cosa, ya que les molesta tanto mi cabello, vamos a hacer el video así, que a la mierda, no paso vergüenza yo. Y listo, loco. Bueno, pero ahora que mi pelo no es un motivo de distracción para ustedes, podemos seguir con este video. Este video se trata de algo jodido que me pasó una vez, y le voy a decir directamente de qué se trata. Es la noche que me afané un palo verde. Estaba en mi casa esa noche, y estaba esperando para ir a dormir, ¿viste? Viste cuando estás esperando que te agarre sueño, que estás en la camucha, así, tranquilito, respirando, ¿viste? Ahí, tomando ese momento de descanso, como un momento espectacular, donde te vas durmiendo y vas empezando a soñar pequeñas cosas, vas empezando, vas empezando, soñás, soñás cosas, y ves cosas dentro de tus ojos, y de repente ella se acerca y te dice, te amo tanto, te amo tanto, y cuando abrís los ojos, todo fue un sueño, te das cuenta que ella nunca te amó. Bueno, eso suele pasar. Estaba ahí en ese momento dormitándome, estaba como durmiendo, empezando a ver las primeras imágenes de los sueños, y claro, me suena el teléfono. Ese es un tono nuevo que tengo, lo descargué hace poco, me lo cobraron 7 pesos. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué me están llamando hasta ahora? ¿Qué está pasando, papá? Te tenemos que hablar de algo muy importante, necesito que salgas a la calle en este momento. No, estás loco, papá, ¿cómo voy a salir a la calle en este momento? Me quedo sin pantalones, probablemente me roben. Le digo, no puedo salir a la calle ahora. Por favor, Matías, tenés que salir a la calle en este instante. Pero, ¿quién sos? ¿Quién me está hablando? No te podemos decir quiénes somos, Matías, pero necesitamos que salgas a la vereda porque tenemos un negocio para ofrecerte, por favor, una cosa importante, ahora te digo. Le digo, escuchame una cosa, no entiendo nada, no entiendo tu acento. ¿De dónde sos? Soy de Manhattan, de Tennessee, Matías, por favor. Bueno, cuando me dijo Manhattan, Tennessee, dije, esta gente importante, no me van a llamar de Manhattan, Tennessee, al pedo. Entonces digo, ya salgo para allá. Tiro el teléfono, nuevo el teléfono, un iPhone 17. Salgo como loco a la puerta de mi casa. No sé por qué salgo gritando, pero salgo gritando para intimidar un poco también. No, yo me tenía que hacer respetar. ¡Ah! ¿A dónde estás, hombre de Tennessee? ¿Viste? Y el tipo aparece así, había como unas sombras, había como una oscuridad allá en la vereda de enfrente y de entre los árboles, entre las sombras de la noche, sale el tipo, ¿viste? Así, hola, hola. Le digo, ¿cómo es que sos? El payaso Crusty. ¿Estás loco o no? Te estoy cudiendo. Me dice, un loco, un loco. Necesito un hombre valiente como vos, con dos huevos enormes, como dos FIA 600. Como lo tenés vos, Matías. Necesito a alguien como vos para hacer este trabajo. Bueno, basta de hablar. Basta de hablar. Decime de qué trabajo me querés hablar, pero si vos me dejas hablar, no te puedo decir qué trabajo es. Tenés razón, habla tranquilo. Es un robo. Estoy planificando un robo. Le digo, no, pará, te equivocaste. ¿Ves? Ya ahí empezaste como el orto. ¿Cómo robos me venís a buscar a mí para un robo? No sé robar. No sé robar. Sí sabes robar, Matías. Tenés un gran talento. Yo te vi. Le digo, no, pará, ¿qué me viste? ¿Qué me viste robando? Yo te vi robando esos chicles en ese kiosco cuando eras chico. Y un recuerdo viene a mí en ese momento. Un recuerdo de hace muchos años. Era un pequeño. Siete, ocho años. Nueve, tal vez. Diez. Si querés ponerle. Bueno, tenía doce. Yo estaba en un kiosco cuando era muy pequeño. Y el hombre del kiosco se dio vuelta y dije, bueno, le robo unos caramelos. Basta, basta de ya, ya, ya. Sé que robaste. Sé que sos bueno. Te necesito. Bueno, está bien. Basta. Voy a hacer ese robo. ¿De qué se trata? Le digo. Tenemos un robo a una personalidad multimillonaria. Un famoso, le digo yo. Un famoso. Comprendo. Dame las coordenadas. Dame la dirección del lugar. Y decime que tengo que robar. Y ya está. La terminamos así. Me voy a ir a dormir porque me estaba durmiendo. Le digo. Basta, Matías. Tomá. Me da una carpeta. Ah, ya digo. Bueno, gracias. Abro la carpeta y decía, Matías, te quiero mucho. Me dice, ah, me confundí a carpeta. Perdón. Me dice. Había hecho un dibujito y decía, Matías, te quiero. Bueno, por favor, no volvés. Me da otra carpeta y me dice, es esta, Matías. La agarro. Requi-pap. La abro. Avenida Salgawa, 724, entre... Mirá cómo la tengo. Fíjate cómo está. Esas son las coordenadas de la casa. Escuchá bien, atentamente. Tenés que estar preparado. No seas, boludo. Te vas a robar un palo verde. Un palo verde no es joda. Es mucho. Justamente por eso, Matías, te llamamos a vos. Porque no es joda. Necesitamos que lo hagas bien. Hacelo bien. Si lo haces bien, lo vas a hacer bien. El tipo... Desaparece ahí como hace como un grito hacia adentro. Y desaparece allá. No sé a dónde se metió, pero desaparece. Una cosa muy rara. Yo, como era muy de noche, no podía ver mucho. Bueno, no lo vi que desapareció ni dónde se metió, pero sé que desapareció. Me quedo ahí parado en el medio de la calle. Me di cuenta que estaba en pelotas. Había estado todo ese tiempo hablando en pelotas con el tipo. Claro, porque yo duermo desnudo. Entonces, salí rápido desnudo. Bueno, pasaron auto. Me dieron el culo. Una cosa tremenda. Pero bueno, me di cuenta tarde. ¿Qué querés que haga? Entonces, agarro. Me tomo el primer bondi. Me tomo el 89. Le digo, sí, pará. Acá, por favor, papá. Pará acá. Me subo. Vamos hasta la casa que tengo que hacer una fan. No me dice, ¿qué? No, perdón. Es que me equivoco. Dame... Cóbrame. Te le paso la tarjeta y me mando para atrás. Un boludo casi hablo. Casi hablo, pero no. Estaba sentado en el colectivo, ¿viste? Sentado ahí. Oh, todo va. Me vi un culo. Esto es el ruido del bondi, ¿viste? Un colectivo. Un colectivo viejo. El ruido del bondi. Y de repente veo ahí... Esta es la dirección, digo. Esta es la casa. ¡Ah! Toco... ¡Ah! Un timbre que había ahí. ¡Ah! 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 ¡No suena esta mierda! ¿Qué pasa? No es que no es un timbre. En mi nariz, me hizo un tipo. ¿Viste? Un tipo le estaba pegando en la nariz al tipo. ¡Ah! Perdón, señor. ¡Ah! Me agarro de la puerta rápido. Del fierro del colectivo. ¿Por qué iba tan rápido ese colectivo? Que entraba a ir por la ventanilla y me tiraba hacia atrás. ¡Ah! ¡No! ¡Eh! Toco el timbre rápido. El tipo... ¡Eh! Frena de golpe. ¡Pum! 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 ¿Me hago mierda? ¿Me hago... Me hago garcha contra... Contra todas las cosas? ¿Por qué va tan rápido? Papi, le digo. Es que estoy loco, me dice colectivo. ¡Estoy loco! Entonces estoy ahí y miro. Miro todo el paisaje. Desolado. ¿Viste? Un paisaje vacío. Y la casa ahí. Una casa enorme. Gigante, te diría. Pueden tener perros. Rottweiler, Doberman. Entonces empiezo a hacer... Sonido de gato. ¿Para qué? Para que el perro venga y yo saco rápidamente un bistec de mi bolsillo. Un churrasco, como quien dice. Con somnífero. Entonces somnífero obviamente que no hace daño a nadie. Simplemente duerme al animal para que yo pueda hacer tranquilo mi trabajo. Como quien dice. Entonces hago... Un gato medio cascoteado. Un poco como que lo cayeron a piedrazo al gato. A escobazo le dieron al gato. Pero justamente hago un gato como que está medio desvalido para que digan... Presa fácil, tacho mierda al gato, lo vamos a comer. Todo pensado, obviamente, fríamente calculado, papá. Y dije, este no falla. Si no vienen acá porque no hay perro. Un gato sufriendo. No venía, no venía nadie. Digo, bueno, no hay perros. Lentamente meto un alambrecito en la cerradura. Buscaba la combinación, ¿no? Para abrirla. Matías, ¿cuánto te aprendiste a abrir cerradura con un alambre en la escuela? Y le doy. Págate, págate. Enrique, pap. Enrique. Se escucha. Se abre, ¿viste? Estaba media rechina ante la puerta. Todo apagado. No había nadie. Joya. Me meto. Me empieza a vibrar un aparato en el bolsillo. Meto la mano. Me habían puesto otro teléfono en el bolsillo. Y yo no me había dado cuenta. Digo, ¿cómo hicieron? Son tremendos todo el tipo. Hola. Sí, Matías, se habla abajo, pelotudo. Perdón, sí, estoy en el medio de la fano. ¿Cómo me pusieron un teléfono en el bolsillo? No importa esa hora, Madías. ¿Escuché lo que te digo? No, pero quiero saber. Quiero aprender ese truco. No seas, pelotudo, concentrate. Tenés que subir la segunda escalera. Es una casa muy grande, Madías. Te podés perder. Por eso te puse este teléfono en el bolsillo. Para poder indicarte por dónde. La casa es muy grande, Madías. No hubiese sido más fácil darme planos o algo para el estilo. No, Madías. Era más fácil darte un teléfono, pelotudo. Madías, segundo salón. Hay dos salones. Apenas entras hay dos salones. ¿Cómo conocés tan bien la casa? Porque yo entré una vez, Madías. ¿Y si entraste, por qué no robaste vos entonces? Dejá de discutir conmigo, Madías. Subí la escalera. Le digo, ya estoy arriba. Me habían cortado. Te suena otra vez. ¿Por qué me cortás, boludo? Le dije, no, se cortó. Se cortó, Madías. Esa es una alcoba. Tenés que ir hasta el balcón. Y ese balcón vas a tener que subir al piso superior. Abro las puertitas del balcón y salgo. Cómo me encanta el ruido de la puerta. Está tremendo como los... Escuchame, ya estoy en el balcón. Fijate abajo de la baldosa número 14. Esa baldosa está floja. Tocala con un dedo, levantala. Y vas a encontrar abajo los útiles que necesitas para subir al balcón de arriba. Levanto la baldosa y la saco. Había un agujero en la baldosa. Y agarro y saco una soga que tenía en la punta del gancho. ¿Viste? Esa que hacés así. Y te enganchás. Le doy, le doy. La tiro hacia arriba. Y se agarra del balcón de arriba. Una cosa increíble. Primera vez que tiraba y ya se enganchó una cosa. ¿Cómo hiciste? No sé, ni idea. Subo. Me agarro de la baranda. Metete. Metete por esa puerta que ves adelante. Me meto a la habitación. Vas a salir a una sala donde hay todos juegos de pool. Mesa para jugar a blackjack. Vas a ver que por ahí en la pared... Tocá, pasa bien la mano. Hay una ranura. Y dale tres golpes a la pared. ¿Pero cómo tres golpes? ¿Por qué tres golpes? ¡Hazé lo que te digo! ¡Bueno! Toco la ranura, toco y hago... Se abre la compuerta. ¡La abrí, le digo! ¡La abrí! ¡Ya la tengo, la tengo! ¡Sacá lo que hay adentro! ¡Sacá el maletín! ¡Sacá el maletín y corré! Agarro el maletín. ¡Saco el maletín y salgo corriendo! Desesperado otra vez en ese mismo balcón. El balcón, el último balcón que había. Agarro desesperado. Engancho otra vez el gancho en la baranda. Y vuelvo a bajar por la sonda. Y estoy quedo ahí colgado. Y no llegaba al suelo con los pies. Al piso, no llegaba al pasto del jardín con el pie. Me quedaba como un metro y medio más o menos para llegar. No sé cuánto quedaba, pero quedaba bastante. Me tengo que soltar para sonar la alarma. Me daba miedo los vientos. Entonces no sabía qué hacer. Y de repente... ¡Qué, qué, 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 qué! Empezó a sonar. ¡Digo, no! ¡Bueno, chaco! ¡Ya! Me suelto. Y va cayendo con el maletín. Y por suerte hago... Me levanto con el dolor de orto. Que me pegué en el huesito dulce. Me paro con el maletín y me empiezo a correr. Corro desesperado. Cuando voy corriendo para la esquina, se ve salir el tipo por el balcón con una metralleta. Vos no sabés lo que es esa, metralleta. Vos no sabés lo que es esa. Así. Llego a la parada del 89. Y no venía el hijo de puta. ¡Me van a matar, hijo de puta! Claro, ¿qué tiene que culparte el colectivero, viste? No, qué sé yo, el colectivero que sabe que estoy afanando. Bien, le digo, vamos, papi, sí. Me paro ahí el 89. Entonces, papi, subo al 89, le pago ahí, papi, me siento. Tengo el maletín acá con todo adentro, papi. Claro, soy yo, ya está, que se vayan a cagar todos. Me bajo a cualquier lado, me quedo con todo. Y agarro y me suena. Me suena. Y es el tipo, viste. Matías, bajate en la tercera parada. Le digo, parada tengo esta, ya está, me quedo con el maletín, me quedo con todo. Chau, nada, bolero. Te corto y lo tiro por la ventana. Me meto en mi casa, pongo el maletín en la cama y digo, se terminó, papito, se terminó. Soy multimillonario. Ahora el maletín, un palo verde adentro, un palo verde, un palo verde, un palo de color verde. No, era un palo pintado. Y digo, como, pero esta mierda me suena la boca. Y me suena el teléfono, Ricky, papi, Ricky, papi, Ricky, papi. Pero digo, ¿quién me llama a mi casa hasta ahora? Digo, atiendo. Hola, digo, ¿qué pasa? No me jodan, me acabo de robar un palo verde y era un palo de color verde. No me rompa la pelota. Matías, somos de un programa de televisión que se llama El Crimen Siempre Paga. Yo sabía que te ibas a fanar el maletín y que ibas a ser un traicionero, hijo de puta. Pero por eso en realidad te mandé a robar un palo de color verde. ¿Viste nada vos? No hay que ser codicioso. Y le digo, no, ¿cómo? Y me dice, oh, sí, caíste. Y se escuchaba ahí. Y yo empecé a llorar. Con el teléfono en la mano. Y se escuchaba y se reía, hijo de puta. Y se escuchaba. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. El Crimen Siempre Paga. Y ahí se escuchaba que estaban en el programa. Una mierda, todos me estaban boludeando. Salí por televisión, una cosa tremenda. Corto el teléfono y me pongo a llorar. Y me duermo llorando. Y al final me terminé durmiendo llorando. Por codicioso y pelotudo. Una historia para... Que deja una linda moraleja. Y una enseñanza también. Así que nada, riquitos. Síganme en Instagram. Y nada más que eso. Síganme en Instagram. Lo quiero mucho. Chao.